Referente al uso adecuado sobre todo de la energía, seguir manejando el detalle de que se prendan los aparatos cuando realmente se requiera, igual la televisión, igual los focos, pero si mucha gente por ejemplo en ocasiones que tiene el recurso del aire acondicionado, creo que le va a favorecer si deja el aire prendido dos o tres horas porque va a salir al super a cualquier vuelta que tenga y dejan prendido que para cuando regrese la casa ya esté con un confort adecuado, pero la verdad es que ese confort se logra en diez minutos, entonces mejor recomendable, si van a estar fuera de esas tres horas, apagarlo al regresar, en diez minutos se tiene la sensación que uno requiere, y bueno lo otro pues es que mientras se pueda hacer uso de, mientras que sea soportable y de acuerdo a los recursos que se tengan, pues hacer uso de lo que es el abanico, el ventilador que le llamamos y evitar al máximo el uso del aire acondicionado, seguir promoviendo también la cuestión de los focos ahorradores de energía que aunque sea poco también son de buen apoyo para las economías, sobre todo pues de las clases más desprotegidas, y pues nada más seguirles recomendando pues que también la cuestión de lo que es la seguridad también, pues que no hagan pegazones y todo ese tipo de detalles, y que tengan instalaciones bien este, seguras por el detalle de que puede suceder dos cosas, o un accidente, o que bien derivado de esos entorches, de esos empalmes que hacen a veces provisionalmente, se puede provocar que la energía se esté fugando, pero también creo que talvez perso de todas las salas,